Esto es el ejército, y traen un correo urgente para el teniente coronel. Y el misionero dice, traigo un mensaje urgente para uno de sus reclutas. Dice, a ver, ¿qué ha pasado? Dice, bueno, es que resulta que al recluta Gutiérrez se le ha muerto la madre. Y me gustaría que con esta carta se lo dijeran cuidadosamente, con delicadez. No se preocupe, yo lo voy a hacer como que soy el teniente general. No se preocupe que yo llevo muchos años en esta profesión. Dice, muy bien, pero tenga ahí su tacto. Sí, 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 sí. Bueno, va fuera para el patio y dice, a ver, recluta, venid sus dos para acá. Y todos, ¡fum! Dice, ha pasado algo, ha pasado algo, algo, algo. Vamos a hacer un juego. To'l que tenga madre, un paso al frente. ¿Dónde va Gutiérrez? ¿Dónde va? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!